Hola, ¿qué tal? Los ojos de toda América Latina están puestos en las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre. Cuando quedan poco más de tres semanas para la primera vuelta presidencial, el principal ingrediente de la carrera es la incertidumbre. El expresidente Lula da Silva abandonaría este martes la contienda que, durante meses, lideró en las encuestas luego de que la justicia electoral lo declarara ineligible por haber sido condenado por corrupción y lavado de dinero. Pero su probable reemplazante, el exministro de Educación Fernando Haddad, aparece muy lejos en los sondeos, lo que complica las posibilidades del Partido de los Trabajadores, el mismo que gobernó la mayor economía latinoamericana por 13 años. El candidato también es investigado por presuntos actos de corrupción cuando era alcalde de Sao Paulo. Sin Lula, la carrera se mantiene abierta. El favorito para imponerse en la primera vuelta es Jair Bolsonaro, un excapitán de ejército y diputado nacionalista de extrema derecha, quien ha defendido la dictadura militar que rigió al país durante más de dos décadas. La semana pasada, el candidato fue apuñalado durante un acto de campaña en Minas Gerais y desde entonces se encuentra en recuperación. El atentado le valió un salto de cuatro puntos en sondeos de BTG. Pero la impopularidad de Bolsonaro también es un factor. Entre los encuestados, 51% sostiene que de ninguna manera votaría por él y la mayoría de los sondeos lo muestran cayendo en segunda vuelta contra casi todos los otros candidatos. Así, cartas de izquierda como la ex candidata Marina Silva y el economista Ciro Gómez ven una oportunidad de imponerse en el balotaje, a pesar de que ninguno logra un apoyo de dos dígitos en la primera vuelta. Por ahora las miradas se enfocan en el eventual retiro de la candidatura de Lula y en cómo el atentado contra Bolsonaro girará la contienda en las semanas que vienen. La primera vuelta está agendada para el 7 de octubre y el balotaje para el 28 de ese mes. Infórmese de esto y más en www.df.cl y también en nuestra edición impresa.